Y este martes se conoció que Juan David Arteaga, quien figuraba como gerente de Sabia Salud, renunció a su cargo y por tanto la gobernación de Antioquia dio a conocer la terna de candidatos a reemplazar a este funcionario saliente. Ante la Junta Directiva de Sabia Salud fue presentada la renuncia del gerente Juan David Arteaga, quien ocupó este cargo desde 2017. Temporalmente fue designada Adriana Velázquez Arango, actual secretaria general de esta EPS. Para reemplazar al gerente saliente, el gobernador de Antioquia dio a conocer la terna de candidatos, que está conformada por Carlos Mario Montoya Serna, Luz Mariela Sorza Zapata y Luis Guillermo Vélez Atehortúa. Montoya Serna es médico cirujano y docente universitario. Se ha desempeñado como secretario seccional de Salud, director del área metropolitana y director de planeación de Antioquia. Por su parte, Sorza Zapata es profesional en química farmacéutica y especialista en ciencia y tecnología de alimentos. Ha sido docente universitaria, asesora del Ministerio de Educación, rectora del ITM y del Tecnológico de Antioquia. El último de los ternados, Vélez Atehortúa, es médico cirujano. Ha ocupado la gerencia de la EPS Salud Total, Comeba y la presidencia de Café Salud.